Los smoothies. ¿Quién no ha visto en una revista alguna celebrity en la mano con un batido verde chillón, naranja, radioactivo? ¿Qué son esos brebajes? ¿Qué llevan dentro? En realidad no son tan diferentes a nuestro gazpacho tradicional de toda la vida. Es una mezcla de verduras, en este caso también suelen llevar frutas. Y la idea en sí no está mal, pero mi pregunta es, ¿realmente tiene sentido meternos unos 300 o 400 mililitros con medio aguacate, dos cuivis, un manojo de espinacas y medio plátano a media mañana? ¿Sabemos realmente el aporte calórico que tienen estos alimentos? Hemos pensado en si nos tomásemos esos mismos alimentos que van batidos con cuchillo y tenedor, la capacidad saciante que tendrían, no seríamos capaces de tomarlo. Además, si nos tomamos el smoothie debido a la cantidad de azúcar, de fructosa que llevan todas esas frutas, pasa de manera mucho más rápida a sangre. Y además puede que estemos eliminando la fibra al hacer los zumos. Y la fibra lo que va a conseguir es que ese azúcar se absorba de manera más lenta y no consigamos picos glucémicos. Por tanto, ¿smoothies sí o no? Bueno, pues es una opción, pero para mí no es algo que debamos tomar de manera diaria porque las frutas y las verduras siempre en su forma original nos van a ofrecer muchos más beneficios.